A una semana de la llegada de la Navidad, la policía incrementó los operativos contra la fabricación y expendio de pólvora, luces y material explosivo. Entre noviembre y diciembre del año pasado, fueron decomisadas más de 12 toneladas de pólvora, y en la última semana de este año, la cifra ya supera los 100 kilos. Determinará un monto de dinero para pagar recompensas a personas que nos den información en referencia a la ubicación de pólvora y captura de personas que se dediquen a la venta. La instrucción de la policía es clara, los 420 cuadrantes de los 10 municipios del Valle de la Burra atacarán de frente los lugares denunciados por la ciudadanía, donde se fabrica o comercialice detonadores, luces de bengala o chispitas. Para evitar que la cifra de quemados, que el año pasado llegó a 247, 81 de ellos en Medellín, disminuya. Aquí el llamado es a la ciudadanía, que es la que en últimas tiene que comportarse y frenar este tema, que yo creo que ya no es de tradición, ya es de conciencia. Durante la semana que inicia, policía y alcaldía anunciarán los montos de recompensa y la estrategia para frenar la venta de pólvora en la ciudad. Por acuerdo municipal, Medellín no patrocinará Juegos Pirotécnicos. Medellín no patrocinará Juegos Pirotécnicos.